Hoy es jueves, teníamos programada una entrevista con una maestra, una maestra de una trayectoria impresionante, pero debido a los problemas por la situación de estas tormentas tropicales que están afectando a la zona, pues pusimos esa entrevista. La semana entrante tendremos aquí en el estudio a la profesora María Agustina Tristanguel. Ella tiene 66 años trabajando en el sector preescolar de Saltillo y sigue vigente. Una trayectoria hermosa de una gran educadora. La tendremos la semana que entra. Pero hoy vamos a estrenar una colaboración especial de cada semana con Marisol Romayor Siguier. Esta colaboración se va a llamar Mujeres Coahuilenses. Marisol estará con nosotros cada semana. Pero primero, antes de ir con su primer video, su primera colaboración, vamos a ver de quién se trata. ¿Quién es Marisol Romayor Siguier? ¿Quién es Marisol Romayor? Es saltillense, licenciada en Derecho por la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila. Es graduada del Programa Ejecutivo de la Universidad de Stanford. Es graduada de la Escuela de Negocios de la Universidad de la Singularidad de Silicon Valley. Su trayectoria profesional. De enero del 2003 a octubre del 2004, directora del Centro de Desarrollo Empresarial y Liderazgo AC, incubadora de empresas y trabajo en Saltillo. De octubre del 2004 a diciembre del 2005, directora de Políticas, Programa y Estudios del Instituto Coahuilense de la Juventud. De febrero del 2006 a noviembre del 2007, subdirectora de Capacitación para el Sector Industrial y Agroindustrial de la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa de la Secretaría de Economía Federal. De noviembre del 2007 a enero del 2010, directora del Programa Nacional de Emprendedores de la Secretaría de Economía Federal. De enero del 2010 a marzo del 2011, secretaria particular adjunta del Secretario de Desarrollo Social del Gobierno Federal. De abril del 2011 a octubre del 2012, asesora de la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa de la Secretaría de Economía Federal. De octubre del 2012 a enero del 2013, directora general de Capacitación e Innovación Tecnológica de la Secretaría de Economía Federal. De enero del 2013 a julio del 2017, directora general de Programas de Desarrollo Empresarial del Instituto Nacional del Emprendedor. De agosto del 2017 a la fecha, CEO y cofundadora de Disruptive GovLabs SADCB Cluster Colectivo de la Ciudad de México. Algunos de sus principales logros, del 2008 a la actualidad. Conferencista en diversos foros nacionales e internacionales. En 2011 y 2012, creadora y coordinadora de México Emprende para Migrantes y Expo México Emprende en Los Ángeles y Chicago. Fundadora y directora de empresas como 982, Boutique, Kidstown, Integral Solutions y Disruptive GovLabs. De 2012 a 2016, secretaria técnica del Premio Nacional de Calidad. De 2012 a 2017, secretaria administrativa del Fondo de Innovación Tecnológica. Coordinación de la Red de Apoyo al Emprendedor con más de 2 millones de usuarios. Coordinadora de Atención Estratégica de la Secretaría de Economía para 11 estados del país, entre ellos Coahuila. Coordinadora de Reactivación del Empleo en Emergencias para todos los estados del país. Creadora y coordinadora del Premio Nacional del Emprendedor. En 2012, miembro del equipo fundador del Instituto Nacional del Emprendedor de México, en la administración del presidente Enrique Peña Nieto. De 2013 a 2016, coordinadora general de la Semana Nacional del Emprendedor, logrando y conservando 4 récord Guinness. En 2015, secretaria técnica del Consejo México-Francia sobre Emprendimiento e Innovación. Participación en la reunión regional sobre políticas públicas para la promoción y apoyo a las pequeñas y medianas empresas en Cartagena, Colombia, organizado por el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe. En 2016, seleccionada por la revista Expansión como una de las 30 promesas para el año desafiante. Por las actividades innovadoras en el ecosistema emprendedor. En 2018, a partir del 2018, tiene participación en el periódico El Heraldo de México. En 2019, participó en Woman Presidents Organization y es parte del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresas. Creó el primer foro mundial Vive Mezcal, aportando una visión fresca a la cadena productiva del Mezcal. En 2020, fue conductora del programa de televisión Mundo Startup de Mundo Ejecutivo TV. Miembro del Consejo Editorial de Grupo Reforma. Consejera del Instituto Mexicano de Teleservicios. En 2022, vicepresidenta de Emprendedores en Canieti. Coordinadora Estratégica del 43º Congreso Mundial de la Viña y el Vino. Evento impulsado por la Organización Internacional de la Viña y el Vino y el Consejo Mexicano de Vitivinícola. Consultoría en el desarrollo del diseño e instrumentación de los proyectos de innovación generados en el Grupo de Trabajo de la Canieti Nacional. En 2023, colaboró en la creación y coordinación de la Feria Iberoamericana de Innovación y Emprendimiento, evento organizado por Coparmex. Distinguida por Grupo Mundo Ejecutivo como una de las 200 mujeres más importantes de México. Coordinadora General del Globan CX Forum Fest. Evento diseñado para reunir a la industria de Customer Experience, Contact Centers y áreas de interacción con clientes. Consejera Nacional, propietaria de la sección quinta de la sede Centro Sur. Y ahora, en 2024, a partir de este jueves, se integra el equipo de colaboradores del noticiario Despega con Chuchuy de Telesaltillo de Grupo Zócalo. Con su sección Mujeres Coahuilenses, que habremos de presentarles aquí cada semana. Bienvenida Marisol, es un honor tenerte con nosotros. Nuestro noticiario es tu casa. Me da muchísimo gusto recibir dentro de nuestros colaboradores a Marisol Romero, gran amiga, una saltillense destacada como ya lo pudo ver usted. Y ahora sí, pues vamos a escuchar su mensaje. Hola, bienvenidas y bienvenidos a Mujeres Coahuilenses, Mujeres que Impactan. Yo soy Marisol Romayor y estaremos presentando cada jueves una historia de mujeres que inspiran, mujeres de nuestro estado, que están haciendo cosas interesantes, que transforman nuestra comunidad y transforman nuestro entorno a través de la innovación, a través del emprendimiento, a través del arte, la cultura, a través de su talento en corporativos, en el sector público, o que están haciendo cosas en el sector social, participando en diferentes asociaciones, organizaciones. Este espacio busca, como lo dije, visibilizar, que conozcamos, que nos enteremos de todas estas mujeres que están transformando el mundo y que vienen de nuestro querido estado. En esta ocasión vamos a hablar de Violeta Farías Aguirre. Es una mujer saltillense, una mujer muy talentosa que regresó del Tecnológico de Monterrey, estudió la licenciatura en Contaduría y Finanzas. Y Violeta recibió el premio, es la primera mujer en recibir el premio Exatec en el 2024 por su trabajo en Voluntarios México. Violeta en el 2012 creó esta organización social que lo que busca es ser una incubadora, una incubadora de personas extraordinarias, en donde todos los ciudadanos tengamos una opción, en donde a través de experiencias de voluntariado aportemos nuestro tiempo, aportemos nuestras ideas, aportemos nuestro talento. A lo largo de estos años, Violeta ha desarrollado una serie de iniciativas, tanto en la Ciudad de México como en Saltillo, Coahuila y otros estados. Y algunas de estas historias, en lo particular a mí me tocó colaborar con Violeta en la Semana Nacional del Emprendedor. El evento de negocios más grande del mundo, reconocido por el Récord Guinness, que organizamos en el 2017, 16, 15, 14. Y Violeta y nosotros, junto con Voluntarios México, hicimos una convocatoria de voluntarios a todo el país. Tuvimos más de 300 voluntarios que estuvieron ayudando, trabajando, donando su talento, su experiencia, para hacer de este evento, pues hoy un evento reconocido el más grande del mundo en negocios e innovación. Y también tuvimos oportunidad de colaborar en una situación, digamos, un poco más complicada. Fue en el sismo del 2017, creamos un programa de atención a personas que habían sufrido afectaciones, tanto emocionales como personales en su propiedad. Y a través también de Voluntarios México hicimos convocatoria a jóvenes, mujeres, hombres, adultos mayores, que ayudaron a través de pláticas, conferencias, etc. Hoy Voluntarios México tiene una red de 38 mil personas que han donado su talento. Y yo les diría que siempre, nunca es tarde para empezar a participar, empezar a sumarse a alguna causa. Hoy Voluntarios México está haciendo cosas muy interesantes. Les pediría que visiten la página de internet de voluntariosmexico.org. Ahí se pueden registrar para estar atentos a las iniciativas, a las invitaciones que hay. Por supuesto que sigan a Violeta en sus redes sociales. Y decirles que emprender una idea, emprender un proyecto es muy difícil. Pero emprendiéndolo, siendo mujeres, mucho más. Entonces, Violeta es una mujer ejemplo, que gracias a su talento, a su tenacidad, logró crear esta iniciativa y mantenerla como una iniciativa exitosa y una de las más importantes de México en términos de voluntariado. Los invito a que nos sintonicen el próximo jueves con una historia más de mujeres de impacto y mujeres que impactan, coahuilenses, por supuesto. Les pediría que me manden sus historias. Si conocen a alguien o ustedes mismas quieren compartirnos sus casos, nos los manden a mis redes sociales, arroba marisolrumayor, o en el formulario que les voy a dejar por aquí. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana.